Hola, buenos días a todos y a todas, cuando son las once cero cinco minutos, les damos la bienvenida a este webinar especialmente dirigido para las municipalidades de todo el país en el contexto de la consulta pública del anteproyecto norma de emisión de ruido para fuentes fijas. Muy contentos de poder hacer esta actividad, insistimos, específicamente dirigido para las municipalidades. Hemos estado en algunas actividades en terreno de manera presencial con esta consulta pública en un par de regiones, Concepción, Puerto Montt, Antofagasta, e incluso ahí hemos tenido varias municipalidades que nos han acompañado en esas actividades, pero igualmente considerábamos necesario y pertinente poder realizar esta actividad, este webinar, esta charla informativa para todas las municipalidades y sus funcionarios relacionados con esta temática tan importante. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos que nos puedan ir compartiendo desde qué lugar se conectan, desde qué municipalidades están hoy día, nos pueden ir compartiendo ahí en el chat. Mientras, nosotros les vamos contando un poquito de qué se trata y de qué se va a tratar la actividad del día de hoy. Bueno, primeramente entonces, y como lo he estado haciendo en estos minutos, saludarlos, darle la bienvenida. Mi nombre es Sergio Rivas del Departamento de Ciudadanía, del Área de Participación Ciudadana, quienes coordinamos esta consulta pública en conjunto con el área técnica. Luego de este saludo, de este mensaje de bienvenida, tendremos la charla, la presentación de Germán Venegas, compañero también del Departamento de Ciudadanía, del área de participación ciudadana, quien nos compartirá y nos explicará los plazos de esta consulta pública y, sobre todo, y lo más importante, cómo ustedes pueden participar realizando sus observaciones a través de nuestro portal de consultas ciudadanas. Luego de eso, luego de la explicación de Germán, entonces pasaremos al plato principal, digamos, de esta actividad, que es la explicación y conocer más detalles sobre el instrumento en consulta. Y para eso, entonces, Víctor Hugo Lobos, a quien vemos ahí en cámara, en pantalla, del área técnica del Departamento de Ruido, Lumínicas y Olores, y uno de los principales responsables de este anteproyecto, nos compartirá entonces los principales antecedentes del instrumento. Y luego de la presentación de Víctor Hugo, entonces tendremos el espacio de preguntas, que esperamos que sean muchas, y que ustedes nos puedan hacer todas las consultas que quieran, de manera escrita, o incluso si lo estiman pertinente, también podemos abrir los micrófonos si hay manos levantadas. Vemos ya, entonces, que por ahí en el chat, algunas personas, algunos de ustedes nos han saludado y nos han compartido desde donde se conectan hoy día. Ricardo desde la Municipalidad de Rancagua, Waldo desde la Municipalidad de Calama, así que bienvenido a todos y todas, entonces. Algunas buenas prácticas durante este webinar con el objetivo de que podamos sacarle el máximo provecho, tiene relación con que les agradecemos y los invitamos a que todas sus consultas puedan hacerlo a través del botón Preguntas y Respuestas, que está aquí en la barra horizontal, abajo. La idea, entonces, es que todas sus inquietudes, todas sus consultas, que insistimos, esperamos sean muchas, la canalicen a través del botón Preguntas y Respuestas, y el chat lo utilicemos así como lo estamos haciendo hoy día, para que se presenten, nos cuenten de usted, o podamos interactuar entre todos, ¿sí? Pero para efectos visuales y de poder ir dando una mejor respuesta, insistimos ahí, lo invitamos a hacer sus consultas por el botón Preguntas y Respuestas, que además también están disponibles para que todos los podamos ver. Y les recordamos, como por ahí se dieron cuenta, esta actividad está siendo grabada para efectos de cualquier duda, cualquier inquietud que haya quedado, o si alguno de sus colegas, compañeros no pudo conectarse hoy día, entonces tengan la posibilidad de volver a ver esta actividad. Y seguimos, entonces, saludando a Javier Villegas, de la Municipalidad de Curacabí, Jan Carlos, desde Rancagua, Rodrigo, desde la Municipalidad de Renca, Miguel, también desde la misma Municipalidad, nos acompañan hoy día, así que súper contentos, entonces, de que nos puedan acompañar. Ya tenemos alrededor de 15 participantes, así que bienvenidos a todos y todas. Y mientras voy a dejar de compartir pantalla, entonces le vamos pidiendo a Germán Venegas que pueda ir preparando su presentación. Tenemos ahí a Gemaguirre, desde la Municipalidad de Melipilla, Daniel Arena, desde la Municipalidad de Providencia, excelente, entonces ahí súper contentos de que tengamos una representatividad bien diversa de las distintas regiones y comunas del país. Fernanda Torres, también de la Municipalidad de Mulchén, súper bienvenido a todos y todas. Ya vemos a Germán Venegas del área de participación ciudadana. Germán, adelante, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos. Mi exposición va a ser tremendamente corta. Varios de ustedes, reconozco algunos nombres, ya estuvieron en otros procesos, en otras reuniones. Y simplemente algunos tips importantes de cómo hacer este proceso. O sea, esto es una consulta pública, que es el mecanismo que nosotros tenemos para preguntar, validar y de alguna manera considerar a la ciudadanía, considerar a la ciudadanía también el tema de las comunas y los municipios, como un mecanismo para poder, sobre la opinión, las preguntas y las observaciones sobre eventualmente la norma. Los objetivos de la consulta son cuatro, difundir el alcance y el objetivo y el antecedente, recabar opiniones y observaciones, en esta etapa estamos, analizar y ponderar las observaciones ciudadanas, este es un elemento muy importante y muy poco conocido de lo que nosotros hacemos, y generar una respuesta, que al final le informamos a ustedes. Esta consulta, estamos en la etapa de ejecución, dentro de todo el tema de la etapa de ejecución, son 60 días aves y termina el 7 de junio, empezamos el 13 de marzo y termina ya en poco más de una semana, no tengo mala memoria, el término, digamos, de... Mecanismos, está la plataforma, aquí está el link, consultaciudadana.mba.gov.cl, uno entra o al banner del ministerio, consulta ciudadana, y está también en papel que uno no puede hacer en la secretaría, uno puede obtener este formulario. Y están también estas actividades presenciales con las cuales hemos tenido. Uno entra a las consultas abiertas, donde van a encontrar esta consulta sobre esta norma de ruido de fuentes fijas, y ahí uno puede analizar, van a ver el documento de consulta, van a ver el expediente y van a ver documentos destacados, entre ellos una minuta en términos generales. Luego uno puede realizar las observaciones. Y aquí está un tema muy importante, especialmente si alguno de ustedes va a decir, va a opinar algo. Uno lo puede hacer como persona natural, como funcionario, lo puede hacer como persona jurídica, y organización sin personalidad jurídica. Por ejemplo, si alguien de la unidad de medio ambiente de un municipio X, lo puede hacer como persona, la misma opinión, o lo puede decir ahí municipalidades. Eso no tiene ningún problema, no hay que evitar nada, digamos en ese plano. Eso es una decisión que toman ustedes dentro del proceso. Simplemente ustedes le colocan su nombre, su correo, y dicen la institución, coloca la institución. Así que, a través de clave única o sin clave única, es relativamente fácil lo que se manejan en este tema para poder realizar consultas, observaciones, u opiniones referentes a la norma en consulta. Una vez registrado, podrá realizar observaciones específicas o generales al instrumento, o preguntas específicas. Y si fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje de observación enviada a sitios de mente, pudiendo imprimirse. De mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada, la posibilidad puede tomar 24. Está la persona que está hablándole, son las personas responsables, y están revisando todos los días las observaciones que entran. Algunas se acumulan el último día, que al día siguiente aparecen publicadas, digamos, en este plano. Y aquí hay un tema re interesante, porque la verdad, y aquí lo digo en términos muy personales, porque esta consulta ha tenido que ser, con 15 actividades y nos queda una actividad más. O sea, yo creo que hace mucho tiempo que no teníamos una consulta con tantas actividades. Iniciamos con un webinar el 23 de marzo, donde puede ser que alguno de ustedes ya ha participado. Hemos ido a Concepción, Coronel, Antofagasta, Cuartomón, Valparaíso, donde hicimos talleres presenciales. Y hemos tenido reuniones con diferentes tipos de asociaciones, así va a ser a Colegio de Ingeniería Acústica, con ustedes, que sería otra actividad más, con Corma. Y también vamos a cerrar con un taller presencial, que esto es una cosa nueva, porque decidimos, en conjunto con la unidad técnica, con Víctor, hacer un taller presencial, solamente dirigido a niños chicos, para saber cómo nuestras normas las hacemos más visibles, y pueden los niños, en términos de hacer conciencia, no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a generar mecanismos para que estos niños que van a venir acá tomen conciencia sobre el tema del ruido. Así que esto, y vuelvo a repetirle, esta ha sido una de las normas en muchos años, con mucha participación, con muchos talleres, digamos, en este plano, han sido casi 450 personas que han participado en los diferentes talleres, así que ha sido especial. Y esperamos que este, que va dirigido directamente a ustedes, a los municipios, sería eso por mi parte. Muchas gracias, Germán. Clarísimo ahí lo que nos comentabas, y un poco cómo reflejabas el dinamismo de esta consulta pública y del área técnica que hemos realizado en conjunto, hartas charlas, hartas actividades de cara a la ciudadanía, a las personas, así que súper contentos por eso. Y estamos ahí bien motivados con la actividad del Jardín Infantil. Mientras, ya le vamos pidiendo entonces a Hugo que se vaya preparando con su presentación, damos la bienvenida a las personas que se han ido conectando. Ya tenemos alrededor de 20 personas que nos acompañan el día de hoy. Hay, por ejemplo, Paulina Pizarro de la Municipalidad de La Cisterna, Francisca Huayquil desde la Municipalidad de Wynn, Natalia Zamorano desde la Municipalidad de San Pedro. Así que, bienvenida a todas y todos ustedes. Súper ahí contentos con esta actividad orientada específicamente para las municipalidades en el contexto de la consulta de la norma de ruido para fuentes fijas. Recordarles y reiterarles que todas sus consultas y todas sus preguntas las pueden ir escribiendo mientras tanto, las pueden ir realizando a través del botón Preguntas y Respuestas que está aquí abajo en la barra horizontal. La idea es, en la medida de lo posible, intentaremos irlas respondiendo de manera escrita o principalmente una vez que Víctor Hugo finalice su presentación. Las podemos ir respondiendo también a viva voz e incluso si ustedes tienen consultas también pueden levantar la mano e irlas realizando en vivo. ¿Sí? Así que, dicho eso, entonces, Víctor Hugo, responsable de esta norma, encargado de la sección de ruido del Departamento de Ruido Lumínica y Oleré, nos va a detallar entonces más con respecto a este anteproyecto que está sometido a consulta pública. Víctor Hugo, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Perfecto. Escuchamos perfecto. Bueno, primero saludar a todos y a todas que están conectados para esta actividad que para vosotros es muy importante porque la gestión municipal respecto a ruido creemos que es necesaria potenciarla. Es una gran demanda ciudadana, la molestia que genera este contaminante y en la revisión de esta norma, una norma vigente, creemos, vivimos la posibilidad de poder hacer algunas indicaciones lo cual nos permitiría poder ser más oportunos en el control del ruido de fuentes fijas desde los municipios. Así que, bueno, esa es una de las modificaciones que voy a presentar más adelante y la vamos a poder detallar y poder conversar con ustedes. La idea de esta presentación es que se comprendan las modificaciones, que se comprenda el sentido, el objetivo que busca lo que se ha propuesto en este anteproyecto. Dicho eso, voy a compartir pantalla. Creo que ahí ya pueden ustedes visualizar la presentación. Se ve perfecto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a presentar el anteproyecto de norma de emisión de ruido para fuentes fijas. Este es el resultado de un proceso de revisión de una norma vigente para poner el contexto histórico para que ustedes más o menos dimensionen de qué se trata esta regulación. Quiero contarles que es una norma que viene desde el año 56. En ese momento está alojado en el Ministerio de Salud. En ese año aparecen las primeras indicaciones sobre el control del ruido, restricciones respecto al ruido hacia la industria. Eso está en un documento general. ya en el año 84 se crea específicamente un decreto supremo el 286 que incluye el concepto de fuentes fijas y incluye que la evaluación del ruido que generan este tipo de actividades se evalúan donde causa la molestia, o sea, en el receptor. La revisión de ese decreto supremo 286 da origen al 146 y probablemente más de algunos de ustedes lo conocen. Esta norma fue la primera norma ambiental que se promulga en ese entonces bajo el alero de la institucionalidad denominada Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esta norma operó por 15 años hasta su revisión y aparece la norma vigente con el decreto supremo 38 que es lo que hoy día estamos revisando. Dicho eso, antes de entrar a las modificaciones quiero contarles, explicarles cómo funciona esta norma, cuál es su diseño regulatorio, para que puedan desde ahí poder comprender las modificaciones que estamos proponiendo. Bueno, ¿qué regula esta norma? Muchas cosas, pero en el concepto de fuentes fijas, o sea, toda actividad que se desarrolle en un predio determinado. ¿Y qué tipo de actividades regula? Bueno, todo el ruido que se genere por actividades productivas, comerciales, de esparcimiento, de servicio, incluye la faena de construcción, también incluye elementos de infraestructura, y dispositivos que estén ubicados en vivienda o condominio. O sea, se pueden imaginar que esta norma regula una gran variedad de tipos de fuentes, en tipo y en magnitud también, porque los límites que establecen aplican, por ejemplo, para una panadería familiar, chica, quiero decir, pasando por talleres, discoteca, que es lo más renunciado, actividades de construcción, como la construcción de edificios residenciales, densificados, industria, bodegaje, elementos de infraestructura como generación eléctrica, parqueólicos, transmisión eléctrica, como las líneas de transmisión, etc. O sea, regula una gran cantidad de tipos de fuentes de ruido. Es la superintendencia del medio ambiente la que está encargada de fiscalizar y sancionar esta norma, así como todo el resto de instrumentos de gestión ambiental definidos por ley. Y para la superintendencia del medio ambiente, esta norma en particular, esta fuente regulada, es la que le genera el 50%, o cerca del 50% de las denuncias que reciben, por el ruido que generan las fuentes fijas. Esto básicamente porque todas estas actividades que le acabo de mencionar están distribuidas en el territorio, están atomizadas, como se puede decir, y conviven estrechamente con receptores que son de tipo residencial. Dicho lo que regula la norma, quiero dejar claro lo que no regula esta norma de emisión. Pero sí, las cosas que no regula esta norma de emisión sí están reguladas por otro instrumento. Respecto al ruido conductual que se pueda generar en el espacio público o privado, privado, por ejemplo, una fiesta particular o público, músicos callejeros o actividades deportivas que se hacen en algunos espacios públicos como áreas verdes, plazas, generalmente también organizados por las municipalidades, bueno, todo ese tipo de ruido que denominamos conductual no lo regula esta norma de emisión que está en revisión, pero sí lo regula las ordenanzas municipales de ruido molesto. Muchos de ustedes deben estar muy asociados con esto porque por lo general los encargados ambientales están a cargo de elaborar ordenanzas, ¿cierto? Y entre esas es la que corresponde a ruido. Respecto al toque de bocina, por ejemplo, o el sistema de alarma de vehículos de emergencia, esto está regulado por la ley del tránsito, ¿ya? Ahí hay un par de indicaciones que, por ejemplo, una de ellas dice que no se interpreta de que no se puede tocar bocina si no es solamente para evitar un accidente, o sea, tocar la bocina por apurar al de adelante, eso está restringido por la ley del tránsito. Y conductualmente es algo que deberíamos asumir de que no debemos hacer. Respecto a fuentes, a mega fuentes de ruido, como es el tránsito aéreo de un aeropuerto, asociado a un aeropuerto, como es el tránsito vehicular asociado a carreteras, autopistas, nacionales, regionales, interurbana, etcétera, o fuentes de ruido tan particulares como son las tronaduras, que por lo general se ejecutan en actividades mineras, todo aquello, este tipo de actividades, hoy, no contamos con norma nacional vigente para regular los niveles de ruido, ¿ya? Pero, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, ante la ausencia de dichas normas, estos ruidos se pueden regular mediante normativas de referencia. O sea, cualquiera de este tipo de actividades que se evalúa en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en su evaluación podemos ocupar normas internacionales para poder regular los niveles de ruido que se generan, ¿ya? Entonces, no es que no quieren regular esta posibilidad bajo este instrumento de gestión ambiental denominado CIA. ¿Ya? Aclarado qué fuentes regula y qué fuentes no regula, vamos, pasamos a comentar sobre el diseño regulatorio de la norma. ¿Ya? Como les comentaba, regula todo lo, todo el ruido que se genera dentro de una actividad, ¿ya? Puede ser el ruido que genera un motor, un proceso, los vehículos que circulan en el interior de esta industria también son parte de lo que regula esta norma. ¿Y dónde se regula? En la ubicación del receptor, ¿ya? O sea, en el lugar donde se genera la molestia. Y un receptor puede ser alguien que reside o alguien que trabaje en un lugar, ¿ya? La evaluación tú la puedes hacer mediante mediciones de ruido o mediante modelaciones de ruido, ¿ya? Preferentemente mediante mediciones. Cuando eso no es posible, por las condiciones que hay en el entorno, se puede apelar a hacer modelaciones, ¿ya? Esto se puede hacer al exterior del edificio que representa el receptor o al interior, por ejemplo, en algún dormitorio. También se puede hacer la evaluación ahí. ¿Cómo se definen los límites que deben cumplir cada fuente fija regulada? Bueno, depende de dónde se ubique el receptor. Y esta es una norma que reconoce la sensibilidad del receptor, ¿ya? Y reconoce esa sensibilidad tanto si se genera en el día como en la noche. Si se dan cuenta en la noche los límites son más exigentes. Pero respecto a su ubicación, también la norma establece cuatro zonas que son zonas que representan de alguna forma distintas condiciones de las zonas urbanas, ¿ya? La zona 1, 2 y 3 y 4. La zona 1 llama a ser una zona residencial bastante tranquila, por eso los niveles son más estrictos. La zona 4, en cambio, es una zona que es donde se permite actividad productiva, por ejemplo, una zona industrial, ¿ya? Y ahí los límites son más laxos, producto de la sensibilidad del lugar, ¿ya? También reconoce receptores en zonas rurales, ¿ya? Y la forma de definir ese límite es midiendo un ruido de fondo y al cual le sumamos 10 decibeles, ¿ya? Esa suma nunca puede pasar los 65 decibeles como límite para el día ni 50 para la noche. Tiene un techo. Esa suma tiene un techo, nunca va a poder sobrepasar eso, ¿ya? Comentado eso, quiero mostrarles un ejemplo gráfico de lo que les acabo de comentar, ubico una fuente fija regulada por esta norma en una zona rural, ¿cierto? Fuera del límite urbano, así lo reconoce la norma, y identifico los receptores que están en distintas zonas urbanas, ¿ya? Que están dentro del límite urbano, obviamente, ¿ya? Puse cuatro tipos de zonas, cuatro colores para simplificar las cuatro zonas de la norma, ¿ya? Entonces, ubico los receptores, los más afectados, por ejemplo, y identifico para cada uno de ellos la zona en la cual se encuentra en el instrumento de planificación territorial que le corresponda, y asimismo identifico los usos de esos permitidos para cada uno de estos receptores ubicados en zonas distintas. Una vez identificado eso, interpreto esa información y la comparo con las zonas que dice la norma y hago el proceso de homologación de zonas respecto a lo que dice el IPT con lo que dice la norma, ¿ya? Y es así que voy definiendo si es zona 1, zona 2, zona 3, o zona 4, o zona rural, ¿ya? Esa es la forma de definir los límites, este es un caso que recoge todas las posibilidades que da la norma, no es común encontrarlo, pero bueno, es una forma para que ustedes puedan imaginarse cómo puede aplicar la norma. Quiero dejar claro que la norma no regula la ubicación de las fuentes fijas de ruido, ¿ya? Estas las definen los instrumentos de planificación territorial, específicamente los planes reguladores comunales, de los cuales los municipios tienen plena competencia en definir este instrumento son los planes reguladores comunales, por ejemplo, que definen que una actividad productiva pueda convivir con receptores o una actividad equipamiento tipo comercial que necesite de la patente de alcohol, por ejemplo, una discoteca, son los IPT, los planes reguladores comunales, quienes deciden que en determinada zona el uso de suelo permitido comparta este tipo de actividades con receptores sensibles. Y es aquí donde se origina el problema. Es aquí donde se origina un problema por la incompatibilidad de actividades y lo que hace esta norma de emisión es reconocer este problema y que se regule, se regule a través del cumplimiento de los límites. Esto le mete presión tanto al regulado, si es que está muy cerca del receptor, es complejo o es caro o hay que hacer inversión para poder controlar los rubios en situaciones en las cuales la fuente está muy cerca o aledaña al receptor. Nosotros frente a esta situación también hacemos una gestión y para esto una gestión para controlar el ruido, para prevenir el ruido y esto lo hacemos mediante el instrumento de gestión ambiental, evaluación ambiental estratégica, la EAA. Que hemos establecido criterios para cuando los IPT que deben someterse a este instrumento a la evaluación ambiental estratégica consideren en su diseño la componente o el contaminante ruido. Y así que hemos tenido algunos casos de éxito donde la definición de uso del suelo para una determinada zona se hace considerando que la combinación de algunos de estos puede generar posibles conflictos a futuro. El ordenamiento territorial es esencial para el control del ruido en general. Entonces nosotros también quiero reiterar que estamos ahí iniciando ya un trabajo de hace como tres años de poder interferir en el diseño de estos IPT. Bueno, dicho lo anterior quiero comentar el proceso de revisión el motivo por el cual estamos hoy día aquí yo exponiéndoles para que ustedes puedan comprender mejor a lo que apuntamos. Nosotros en un principio nos planteamos un objetivo para esta revisión y dado que tiene una gran cantidad de años esta norma dando vueltas en nuestra institucionalidad de salud y ambiental e implementada y muchos municipios la conocen bien es que nos enfocamos a fortalecer su implementación ¿ya? Básicamente dando mayor certeza respecto a lo técnico y también a lo jurídico pero además reconociendo dado su gran demanda que tiene proponiendo formas para diversificar la posibilidad de control del ruido que generan las fuentes fijas ¿ya? Puedo resumir en cuatro grandes temas la modificación de esta norma el primero tiene que ver con dar una mayor certeza técnica y jurídica respecto a la forma en la cual determinamos el límite que deben cumplir las fuentes que regula esta norma el segundo tiene que ver con una mayor certeza técnica respecto a cómo determinamos el nivel de emisión que genera una fuente fija una actividad en el receptor el tercer punto tiene que ver con dar un mayor control respecto a una instancia más preventiva para emisiones que generan las actividades de construcción específicamente y el cuarto tiene que ver con dar una mayor respuesta una respuesta más oportuna a la comunidad respecto a las denuncias que generan este tipo de fuentes que regula la norma ¿ya? Comentarles tema más administrativo para que ustedes sepan en los procesos de elaboración o revisión de normas se genera un comité operativo que se convocan a distintas instituciones del estado para que sean parte de la elaboración de anteproyectos de normas ¿ya? en este caso hay instituciones del estado básicamente hay hartas porque la norma es muy amplia respecto a lo que regula ¿ya? entonces hay ministerios que tienen que ver con el objetivo de protección que es de salud el tema del ordenamiento territorial o la definición de las zonas de la norma está en MIMBU pero también hay ministerios promotores de fuentes que también regulan la norma ¿cierto? energía en la generación y transmisión los proyectos mineros y sectorialmente también hay un interés respecto a esta norma asimismo en cada proceso regulatorio de elaboración o revisión se convoca a un comité operativo ampliado en este caso 29 integrantes que es un puesto principalmente por especialistas del área de la ingeniería acústica que son los que se dedican principalmente al ruido ambiental universidades también algunas organizaciones civiles que hacen causa en contra del ruido y muchos regulados sector energético la construcción el sector industrial etcétera bueno dicho eso pasemos a las modificaciones las he resumido en cinco la primera tiene que ver con nuevas definiciones de alcances para zona urbana esto básicamente porque la norma vigente presenta que en alguna zona urbana en este proceso de homologar zona de lo que dice la norma lo que establece los IPT se presentan algunas dificultades en la interpretación de los usos de suelo y en hacer esta homologación lo que implica tener algunas dificultades en la definición del límite de ruido que se debe cumplir en determinado receptor respecto a una fuente entonces eso básicamente pasa porque las definiciones actualmente que están en la norma son muy generales y a partir de esto en el año 2016 se generó un protocolo de criterios de homologación para interpretar de mejor forma los IPT esto lo publicó la superintendencia de medio ambiente pero no fue suficiente fue un gran avance para resolver aquellas dudas que se generaban en muchas situaciones de cuál es el límite que cumple en determinado receptor pero no fue suficiente esto básicamente porque hay IPTs que son o muy antiguos o muy detallados o muy generales y eso genera vacíos vacíos de interpretación por denominarnos de alguna forma y otro tema que también había que corregir era que tanto las definiciones como los criterios que se sacaron en algún momento no eran capaces de poder identificar aquellas zonas industriales son industriales que sí estaban reconocidas por los IPT pero a ojo o interpretación de la norma de esto no eran industriales no eran zonas cuatro lo que nos generaba una contradicción porque lo que hace esta norma es ordenar el ruido ¿cierto? más protección recuerden respecto a lugares más sensibles más laxa o menos protección respecto a aquellos lugares que están destinados para la actividad productiva entonces eso es algo que había que corregir entonces ¿qué hicimos? obviamente replanteamos las definiciones escribimos nuevas definiciones basadas en siete usos de suelo y a partir de esos siete usos de suelo generar todas las combinaciones posibles ¿para qué? para crear una tabla de este tipo donde identificamos todas las combinaciones posibles que corresponden a cada zona de la norma ¿ya? entonces con este insumo que es algo que no está en el anteproyecto que ustedes pudieron revisar es probable que esto salga en un documento anexo como apoyo o también es probable que pueda salir en el proyecto definitivo ¿ya? eso dependerá de las observaciones y el mérito de dejar esto más claro ¿ya? pero en base a esto nosotros creamos las nuevas definiciones pero además establecimos consideraciones algunas consideraciones explícitas que están en el anteproyecto para interpretar de mejor forma algún uso de suelo que quiera establecido en zonas urbanas ¿ya? como les vuelvo a comentar es variada la forma en que se define se establece un plan regulador comunal por ejemplo era necesario entregar algunas indicaciones aclaraciones que básicamente son obtenidas de los criterios de homologación que la SMA sacó en el año 2016 los tomamos los modificamos un poco los complementamos y los incorporamos en el anteproyecto resultado de esto bueno mayor certeza en la interpretación de los IPT para dar una mayor certeza en el límite de ruido a cumplir ¿ya? esta modificación también nos permitió corregir aquí esto que les comentaba de que no era posible reconocer zonas industriales exclusivas ¿ya? con la modificación si es posible que para un país industrial se designe como una zona 4 esa era la primera modificación relativa a dar una mayor certeza en la definición del límite para receptores urbanos la segunda modificación tiene que ver con dar una mayor certeza a la determinación del límite para aquellos receptores que se ubican en zona rural ¿ya? entonces para eso proponemos un nuevo método para determinar este límite comentarles respecto a lo que está en la norma vigente hoy día el límite para zona rural lo podemos denominar que es un método relativo básicamente porque depende de un ruido de fondo al cual tú le sumas 10 decibeles ¿ya? un ruido de fondo que es muy variable porque depende de en qué momento tú lo miras vas a obtener un valor además por lo general se obtiene en el tiempo mínimo de medición que establece la norma que son 10 minutos ¿ya? entonces un tiempo muy corto eso es muy probable que dependa del momento en el cual vayas a medir obtengas un valor ¿ya? sin prejuicio de que la norma siempre se debe evaluar en la peor condición o sea tú para evaluar o definir un límite en zona rural debes propender a obtener el menor nivel de ruido de fondo posible en ese lugar aún así se generan estas variaciones ¿ya? entonces frente a esta situación hay una modificación respecto al tiempo mínimo de medición que es pasar de los 10 minutos que le comento que establece la norma vigente a pasar un tiempo mínimo de 15 minutos de medición ¿ya? sumarle 5 minutos ¿ya? esto quizás es un tiempo que puedan decir no es mucho lo que lo que se aumenta pero permite acotar esa variabilidad que se puede encontrar en condiciones de criterios de evaluación de la norma que es periodos de menores niveles de ruido ¿ya? aplicando ese criterio si medimos 15 acotamos la variación de ese valor además visitamos los criterios de medición del nivel de ruido de fondo este que les comentaba ¿ya? y que es muy aplicado en el sistema de evaluación de impacto ambiental procurar la peor condición que es definir un límite más estricto posible ¿ya? que se da cuando los niveles de ruido ambiental son menores en ese momento ir a obtener ese nivel de ruido de fondo pero como lo anterior evidenciamos que no era suficiente para hacernos cargo igual de la variabilidad natural del nivel de ruido de fondo cambiamos la forma de determinar el límite ya no es ruido de fondo más 10 sino que para determinados niveles valores de niveles de ruido de fondo se establecen límites únicos ¿ya? con esto acotamos las posibilidades de límites de ruido básicamente es esto ustedes en este proyecto encuentran esta tabla donde los niveles de ruido de fondo están en la columna izquierda están definidos los rangos de niveles de ruido de fondo y para cada rango un límite a cumplir ¿ya? que gráficamente como para que se den cuenta cómo se acotan las posibilidades los puntos en azul son las posibilidades que hoy día pueden resultar que son aproximadamente 25 30 posibles límites y acotamos a 6 posibles límites ¿ya? para la noche las posibilidades se acotan aún más ¿cierto? para determinados rangos de niveles de ruido de fondo se asocia un límite único para dicho rango ¿ya? y aquí pasamos que actualmente es posible definir 15 mediciones disculpen 15 límites a 3 límites con esto reconociendo la variabilidad temporal del ruido de fondo damos una mayor certeza respecto al límite que se debe cumplir en determinado receptor ubicado en zona rural ¿ya? entonces modificaciones 1 y 2 que recién les comento enfocadas estrictamente a definir de mejor forma el límite a cumplir tanto para receptores urbanos como rurales la tercera modificación que les presento tiene que ver con una mayor certeza en la determinación de aquel nivel de emisión de ruido que genera una fuente regulada por esta norma ¿ya? entonces para esto proponemos un nuevo método ¿ya? pero antes de presentárselo comentarles cuál es el método vigente hoy día el método vigente se basa en un nivel de presión sonora corregido así se denomina el cual tú obtienes muestras de 3 o 9 muestras de un minuto disculpe ¿ya? en cada muestra tú obtienes un nivel promedio de un minuto o un nivel máximo menos 5 que se obtiene en un segundo ¿ya? el nivel máximo que se registra respecto a esta norma es el valor o el evento sonoro que se puede generar en un segundo entonces un nivel de presión sonora un descriptor de este nivel de presión sonora corregido que es bastante acotado respecto al tiempo de muestreo es por eso que cada vez que vas a medir puedes sobre todo para fuentes fluctuantes obtener un nivel distinto ¿ya? para fuentes estables esto no sucede por ejemplo un grupo electrógeno funcionando independiente si lo medas 1 o 15 es probable que tenga un valor muy próximo muy cercano muy parecido entonces bueno la forma que tenemos hoy día de establecer este nivel de presión sonora corregido que es el que determina el nivel de emisión el cual ocupamos para verificar cumplimiento presenta altos grados de variabilidad entonces lo que hemos hecho es definir un nuevo descriptor que denominamos descriptor de nivel continuo equivalente que se obtiene en una muestra de medición continua de 15 minutos o sea en 15 minutos de medición yo voy a obtener y determinar ese nivel de emisión el cual le voy a asociar a la fuente regulada para hacer la evaluación de esta norma este descriptor mantiene el criterio de evaluación de la norma que es medir o evaluar el momento lugar y condición de mayor exposición y estos 15 minutos este descriptor se obtiene también de haber revisado normativa internacional de referencia que regula también este mismo tipo de fuentes esto básicamente para dar una mayor representación de aquí el momento de mayor emisión de la fuente y poder tener más opciones de replicar un dato como una norma de emisión estamos llamados a dar certeza respecto a los métodos con los cuales yo determino el valor que se va a evaluar y ampliando este método este tiempo de emisión se consigue esa mayor representación acá gráficamente están los niveles en rojo los niveles actuales que se obtienen si se dan cuenta hay variaciones de hasta 12 decibeles en un periodo de 15 minutos de medición que supone el momento de mayor emisión de esta actividad que se medió en su momento que una industria con alta fluctuación respecto a la emisión de ruido entonces bueno es muy variado eso hay que hacerse cargo y acotarlo y de la forma que lo estamos acotando es con este descriptor de 15 minutos que está representado en este gráfico por la curva verde que si se dan cuenta pondera de mejor forma todos los eventos sonoros que se generan en algún momento en 15 minutos y ya se empieza a estabilizar a los 8 minutos y ya los 13 los últimos tres valores son los mismos eso respecto a este descriptor que aplica a todas las fuentes que regula esta norma excepto una ¿cuál es esa excepción? los parqueólicos que hoy día se miden bajo el mismo método que les acabo de comentar con muestras muy acotadas si bien hicimos algunos ajustes técnicos del año 2020 a través de una guía para aplicar este método de la norma vigente del decreto supermercado 38 en parqueólico no fue suficiente entonces no nos vemos en la necesidad dado que los parqueólicos tienen una característica física y magnitud muy particular en el mundo se regulan de forma específica y usan descriptores particulares también adecuados nosotros hicimos una revisión bibliográfica respecto a los métodos de medición nos quedamos con una con una de las posibilidades y todos requieren de mediciones continuas para poder identificar bien el nivel de emisión porque es muy fluctuante depende del viento velocidad de viento dirección del viento condiciones climáticas con inversión térmica etcétera considerando todo aquello proponemos lo siguiente además de que con los parqueólicos en particular deben saber que tenemos un trabajo ya desde hace cinco años con el ministerio de energía en el cual después de un trabajo amplio hemos llegado a esta propuesta respecto a esta fuente en particular el descriptor pasa de un nivel de presión sonora corregida a un descriptor presente el acústico L90 el cual se va a obtener en muestras de cada diez minutos mediante mediciones continuas mediciones continuas que por lo menos van a ser de dos semanas lo que te genera alrededor de dos mil muestras en esas dos semanas de diez minutos o sea dos mil valores de L90 por ejemplo además se deberá medir la velocidad de viento promedio también a la cual operan los aerogeneradores que tienen mayor influencia sobre el lugar que estoy midiendo para posteriormente después de recoger esa información hacer un análisis estadístico mediante una regresión ¿ya? esto esta regresión esta cantidad de datos este análisis estadístico es para obtener una curva una curva porque como es tan fluctuante esta fuente de ruido es necesario hacer este análisis para obtener una curva que represente el nivel de emisión que genera esta fuente sus distintas condiciones de operación ¿ya? esto también para dar mayor certeza respecto al límite que se debe cumplir en un receptor que por lo general va a ser un receptor en área rural ¿ya? eso respecto a una mejor forma de determinar el nivel de emisión tanto para fuentes generales que son todas las que regulan la norma excepto los parques eólicos la cuarta modificación tiene que ver con la actividad de construcción aquí se incorpora un nuevo requerimiento un requerimiento adicional al que se debe al general al cumplimiento de los valores límites que establece la norma se incorpora un nuevo requerimiento para este tipo de actividad ya que es una de las fuentes de ruido más denunciadas ¿ya? esto no pasa en todas las comunas ¿cierto? en comunas más chicas la densificación aún todavía no es tal pero las grandes ciudades la verdad que la densificación cada vez o el último año ha sido bastante significativa esto significa que construimos edificios de gran altura 20 pisos en lugares residenciales y esta actividad de construcción genera un gran impacto ¿ya? es por ello y se refleja en las denuncias es de lo más denunciado históricamente la segunda fuente más denunciada después de las discotecas o PAO o cualquier actividad de ocio nocturno y la diferencia respecto a la fuente más denunciada que se da además en un periodo nocturno me refiero a la discoteca la diferencia con la actividad de construcción es que generan un alto impacto un alto grado de incumplimiento cuando superan la norma que es lo que regularmente sucede lo hacen muy por sobre los límites que se establecen por ejemplo superan en 12 deciles promedio durante el día y en 15 deciles promedio durante la noche eso quiere decir que hay algunos incumplimientos que son de hasta 30 decibeles por ejemplo y esto básicamente sucede porque faltan medidas de mitigación o de control en las obras por lo general por experiencia personal puedo ir camino por las calles veo una construcción y por lo general no tiene medidas de control de riego que sean adecuadas frente a esta situación ¿qué está indicando el anteproyecto que se indicó que bueno para cierto tipo de faenas de construcción ¿ya? ese cierto tipo de faenas de construcción corresponden a aquellas que se van a ejecutar con más de un año de trabajo de actividades y van a tener receptores a menos de 100 metros aquí aquel tipo de actividades de construcción de obras se les va a solicitar disculpen se les va a solicitar un informe de condiciones de operación que básicamente es un informe que va a indicar la información general de la obra y además y lo principal aquellas medidas de control que va a ir implementando a medida que la obra evolucione ¿ya? porque una obra tiene distintos métodos de control dependiendo en qué etapa esté entonces este informe de condición va a reflejar eso va a reflejar qué va a ser la construcción para mitigar o controlar el ruido y esto va a ser definido por el mismo constructor ¿ya? entonces un compromiso que va a tener que establecer y que este informe va a tener que estar disponible en la obra para por ejemplo ante una denuncia personal fiscalizadores de la superintendencia de medio ambiente una de las primeras acciones que permita solicitar o hacer es solicitar este informe la presencia o no presencia de este informe la implementación o no implementación de las medidas podrá influir en si es un factor que va a agravar una posible sentencia en caso de incumplimiento del límite o puede ponderar en favor de reconocer de que dicha actividad está haciendo los esfuerzos que puede para mitigar sus niveles de ruido ¿ya? esa es como la idea respecto a la quinta modificación y última que les quiero comentar esta tiene que ver estrechamente directamente con lo que puedan hacer los municipios los municipios ¿ya? hasta el momento nosotros siempre se ha indicado de que las ordenanzas tienen que hacerse cargo de aquello que no está regulado ambientalmente en este caso en particular muchas veces se ha comentado de que mediante ordenanza no se regulan los niveles de ruido por ejemplo generados por fuentes fijas y que este instrumento siempre se ha enfocado principalmente en dar una regulación establecer una regulación para el control de aquellos tipos de fuentes de origen conductual como lo comentaba al principio de la presentación ¿ya? hoy día la posibilidad de controlar ruidos generados niveles de ruido generados por fuentes fijas se ha hecho mediante convenios de colaboración con la superintendencia de medio ambiente y es lo primero que hemos incorporado en este proyecto reconocer aquello que ya estamos haciendo alrededor de 35 municipios cuentan con estos tipos de convenios pero que son convenios que le dan la facultad al municipio solamente de fiscalizar ¿ya? no de sancionar algunos de ustedes deben estar en este convenio y saben muy bien que van fiscalizan dan una respuesta más oportuna a la comunidad y después derivan el dato de la fiscalización a la superintendencia de medio ambiente y a partir de ahí esta institución este servicio que se hace cargo de todo el proceso sancionatorio si es que así corresponde bueno en este anteproyecto lo que estamos indicando es que también mediante ordenanzas municipales de ruido se podrán establecer regulación respecto a límites de ruido a niveles de ruido ¿ya? que generan fuentes fijas que regula también esta norma ¿para qué? para poder fiscalizar y sancionar bajo esta regulación bajo este instrumento ordenanzas municipales de ruido fiscalizar y sancionar niveles de ruido generados por fuentes fijas de ruido eso está indicado hoy día en el anteproyecto para enfocados en cierto tipo de fuentes reguladas en aquellas que tienen más relación con el territorio comunal urbano por ejemplo que las discotecas los talleres que tienen una relación de patente etcétera ¿ya? esto a ese tipo de fuentes hoy día está planteado en el anteproyecto que se podrán fiscalizar y sancionar mediante ordenanzas para lo cual nosotros y esto también aparece en el anteproyecto vamos a generar una ordenanza tipo para que la forma en la cual las ordenanzas puedan abordar esta regulación este tipo de control y regulación sea de acuerdo a lo que establece la norma ¿ya? en sus criterios técnicos alcances de interpretación de la regulación jurídico etcétera ¿ya? esto se piensa o se proyecta en una acción coordinada con la superintendencia y los municipios y dejar claro que esta propuesta no aplicaría a resoluciones de calificación ambiental esto siempre quedaría bajo el alero de la superintendencia del medio ambiente un ejemplo de lo que se propone o una referencia de lo que se propone controlar mediante ordenanza niveles de ruido es lo que hoy día está vigente en la ordenanza municipal de Santiago por ejemplo ellos replican el decreto supremo 38 y hacen una gestión local la verdad las cosas bueno aparece he visto en noticias recurrentemente cada año destacan la cantidad de denuncias que han sido capaces de abordar bajo su ordenanza conozco el equipo que hace de la fiscalización son varios y actúan respecto a lo que hace la norma vigente del decreto supremo 38 pero bajo el alero de su ordenanza entonces fiscalizan sanción a fiscalizan sanción los números son alrededor de mil fiscalizaciones anuales bueno propio de la actividad y de lo que corresponde o sucede en Santiago que es la capital del país pero hay un ejemplo de que esto hoy día se puede se podría hacer más encima de una ordenanza que pasó por Contraloría un dato que ustedes también deben tener presente bueno esta parte en particular es para dar mayor respuesta a la comunidad sabemos que una gran cantidad de denuncias llegan a nivel nacional a la superintendencia de medio ambiente la verdad que la gestión del ruido hacerla desde una sola institución relativamente nueva no tiene todos los recursos para poder ser oportuna en la respuesta en el mundo esto no se centraliza más bien se hace a nivel local y es hacia donde queremos empezar a caminar tanto desde esta norma como de alguna otra iniciativa que tiene que ver con modificación de proyecto de ley etcétera pero que no voy a entrar a comentar en esta oportunidad así que eso eso quería comentarles en cinco grandes temas la modificación de la norma vigente lo que nos queda ahora es bueno deben saber que la consulta pública termina el 7 de junio quedan como 12 días creo algo así así que espero que con esta presentación ustedes puedan poder formular generar antecedentes para poder hacernos llegar sus observaciones mediante la plataforma los procedimientos que explicaba Germán antes que yo esto termina el 7 de junio reitero deben saber que después nosotros damos análisis y respuesta a cada una de las observaciones para eso tenemos 45 días hábiles durante todo este proceso desde el 7 de junio tenemos 120 días hábiles para elaborar lo que se llama proyecto definitivo que el resultado respecto a este anteproyecto que estamos sometiendo a consulta pública a su difusión respecto a las observaciones que nos lleguen para poder generar esto que se denomina proyecto definitivo el cual pensamos presentar a fin de año en diciembre de este año el Consejo Ministro para la Sustentabilidad para bueno posteriormente todo el trámite administrativo que tiene que ver con firmas de la autoridad o ingresarlo a Contraloría para su evaluación y posteriormente poderlo publicar como decreto supremo el anteproyecto vale decir que tiene una entrada en vigencia lo que está propuesto hoy día tiene una entrada en vigencia de un año a partir de esta publicación así que eso muchas gracias por su atención y quedo atento a sus consultas comentarios etcétera super muchas gracias Hugo por la presentación ahí todo muy detallado así que te agradecemos el esfuerzo contarte que tenemos ahí ya más de 20 personas conectadas que nos acompañan así que super nos han ido llegando un par de consultas también hay al botón preguntas y respuestas que vamos a pasar a leer también recordarles que quienes tengan consultas también las podrían hacer a VivaVoy y levantar la mano así así les acomoda más así que buenísima entonces son las 12 así que tenemos ahí un tiempo suficiente para poder ir respondiendo las consultas que vayan apareciendo tenemos más o menos estipulado ahí en la en la en la calendarización en la programación que hicimos con el equipo técnico que esta actividad estemos conectados hasta alrededor de las dos y media aproximadamente así que hay tiempo todavía tenemos ahí y insisto algunas consultas entonces que si te parece Hugo las podamos ir leyendo a VivaVos para que ahí tú puedas ir comentándonos respondiendo etcétera y recuerden que si tienen preguntas también pueden ir levantando la mano y les vamos activando los micrófonos para que puedan irlas realizando ¿sí? entonces dicho eso pasemos a las consultas que tenemos acá escritas tenemos una una primera consulta Hugo de Waldo Barraza que dice el convenio es para la fiscalización de fuentes fijas locales o industrias pero no faculta aplicar el DS 38 a la vivienda ¿cómo uno regula la emisión de ruidos de un vecino molesto entonces ¿bajo qué regulación afirmamos las ordenanzas si esta norma no se hace cargo y tampoco entrega límites de ruido? Buena pregunta gracias Waldo a ver esta es una norma de emisión que regula el ruido que generan cierto tipo de actividades las normas de emisión establecen límite de acuerdo a la posibilidad tecnológica de poder reducir ese ruido ¿ya? tiene que tener relación con eso ¿ya? yo no puedo establecer por ejemplo un límite de 30 decibeles si no existe un silenciador que me permita hacer eso tenemos que ser coherente con la posibilidad de disminuir el ruido el ruido que tú haces referencia tiene que ver con el vecino molesto que por distintos tipos de actividades puede estar generando emisiones de ruido ¿ya? eso está regulado eso lo puede regular una ordenanza ¿ya? y el 38 ni tampoco los convenios están llamados a hacerse cargo de esa posibilidad entiendo yo que una de las dificultades que han tenido la ordenanza con algunos juzgados de policía local es que los jueces solicitan un dato más objetivo por ejemplo un nivel de ruido medido para poder sancionar o evaluar la sanción respecto al ruido que genera una fiesta particular respecto al ruido que genera alguien que cortó el pasto a las no sé ocho en la mañana un día domingo etcétera distintas situaciones ¿qué te puedo decir? yo esto un análisis que puedo hacer ahora o alguna recomendación no quiere decir que sea institucionalmente algo muy saldado pero a partir de dictámenes de contraloría que dice que todo lo que no es regulado hoy día por una norma de emisión por ejemplo lo podrá regular una ordenanza ahora que internacionalmente no sea adecuado ponerle un límite a una fiesta en particular la verdad que no hay mucha referencia de que se regule por límite ese tipo de acciones ni el ladrido de un perro ni nada que tenga que ver con algo muy conductual siempre ha sido suficiente la constatación de aquel que está facultado para hacer esa fiscalización de que considere que un ruido es molesto para poder cursar una una fiscalización para que eso sea después evaluado en la instancia correspondiente acá el tema la complejidad es que el juez de policía local ¿cómo interpreta eso? ahora aquí lo que te quiero decir ¿qué es lo que yo me atrevería a hacer si fuera por ejemplo estuviera a cargo del ámbito municipal probablemente bueno si mi juez de policía local después de reuniones no comprendió que así se hace veamos la posibilidad de incorporar un límite para regular fuentes particulares o el ruido que hace el vecino o el límite es de ruido y eso podría eso podría probarse lo que implicaría medirlo tener procedimientos específicos para esa situación etcétera pero eso vienen las facultades que tienen ustedes y las decisiones y hasta donde quieran llegar no somos nosotros a través de normas de emisión llamados a regular con un límite una actividad muy tan conductual porque como te digo te reitero tiene que ver con relación con la mejor tecnología posible y eso respecto a lo conductual la verdad que lo conductual es más cultural más de horario más de respeto etcétera perfecto gracias Hugo Waldo ahí nos ha ido haciendo un par de consultas más a través del botón preguntas y respuestas y también veo que acaba de levantar la mano entonces quizás pueda ser un poquito más práctico Waldo si te damos la palabra quizás para un poco porque por lo que estoy viendo ahí sin ser tan entendido desde lo técnico tus consultas van un poco apuntan más o menos van en la misma línea entonces quizás nos puedas realizar tu pregunta viva vos las otras que hiciste y ahí entonces complementamos de manera más interactiva más ciudadana te vamos a activar el micrófono Waldo ahí para que tú nos puedas hacer la consulta te agradecemos igualmente en honor al tiempo y poder tener más consultas que sea ahí lo más como preciso a tu inquietud Waldo ahora podrías activar tu micrófono ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? no te escuchamos parece Waldo mira mientras Waldo vamos con acá hay otra pregunta mientras Waldo ahí nos cuenta quizás por el chat si tiene algún tema con el micrófono vamos mientras tanto hay una pregunta ah claro Waldo nos cuenta que no tiene no tiene el micrófono conectado ya vamos entonces con las otras preguntas que escribiste por acá por el botón de pregunta y respuesta Waldo tiene tiene un par más te las voy a ir haciendo de alguna Hugo si te parece para que vayamos vayamos de una manera un poquito más como más ordenada y clara para todos las preguntas y respuestas algo nos comentaste en tu respuesta hace unos minutos pero nos pregunta claro nos pregunta Waldo los límites del DS38 se pueden replicar para tomarlos como referencia para fiscalizar las emisiones de ruido generadas desde casa habitación los ruidos generados desde casa habitación siempre y cuando no correspondan a un dispositivo se pueden regular de una forma distinta a lo que dice el 38 que esa forma puede ser distinta o no la verdad que la respuesta es usted puede decidir hacer eso o sea puedes tomar los límites del 38 si así lo consideras yo la verdad que encuentro que son límites que podrían ocuparse para una situación respecto a lo conductual pero en mi opinión la verdad que ahí hay que yo le daría más una vuelta más local un análisis un poquito más con antecedentes qué significa quizás algunas mediciones más como para poder tener mayor información para poder decidir algo como a través de mi ordenanza voy a definir un límite como te digo es facultad de ustedes te puedo decir que utilice parte por el 38 para ver cómo funciona pero antes de eso genera antecedentes hace algunas mediciones de cómo se puede aplicar etcétera ¿no? puede ser otro mientras no esté reitero mientras no esté regulado por una norma de emisión alguna situación alguna fuente esto está en un dictamen las ordenanzas podrán establecer límites para ello ¿qué límites? bueno ahora hay que ver en normativa internacional también súper importante ver cómo pero como ya les comentaba por lo general lo conductual no lleva asociado un límite se controla de forma absoluta de que no se puede hacer nomás un determinado horario etcétera pero ¿puedes empezar por los de referencia el 38? ¿por qué no? esa sería mi respuesta ¿por qué no? o puedes utilizar otro o puedes hacer un análisis etcétera super gracias Hugo seguimos leyendo las consultas hay un poco en el orden en que han ido llegando nos pregunta también ¿bajo qué límites ah perdón me salte una ¿es necesario la utilización de un equipo sonómetro para medir el ruido de las casas o podemos argumentar que si existe un ruido claramente distinguible generado desde una casa ¿podemos simplemente multar a criterio del fiscalizador? es que reitero eso lo comentaba al principio o sea nosotros siempre hemos creído de que hay cierto tipo de regulaciones que no tienen que ver con una cuantificación del contaminante el solo hecho de constatar que se está generando ruido en un horario que estableció una ordenanza y que no se podía es causa de de poder o sea evidencia de que no se está constata que no se está cumpliendo una condición y lo deriva al juzgado de policía local si el problema es con los juzgados como de policía local el criterio que tienen ellos si ellos y hay que hacer algo ahí o los reunimos y les explicamos o caminamos hacia la decisión de regular ese tipo de actividades con límites ¿ya? y establecer los procedimientos de medición y lo que ya te he ido comentando a rato lo que te podemos recomendar cae en eso no lo que te he dicho pero el problema está enfocado en cómo interprete el juzgado juez de policía local aquello hay algunos que sancionan por el hecho de que consideran que lo que el inspector constató ya es un hecho otros te piden límites parece que no sé de dónde es Waldo buena pregunta buena pregunta tampoco lo he especificado creo Waldo tal vez si nos quieres comentar ahí por el de Calama ah perfecto bueno probablemente el juez de policía local de Calama tiene esa prevención pero te digo se resuelve una decisión local se puede hacer pero hay que darle una vuelta más cuál es la situación de qué sucede en Calama cuáles son aquellos ruidos son fiestas particulares son voces son mascotas que ladran todo el día etcétera tomar decisiones a nivel local bajo su facultad respecto a si establezco o no un límite para aquellas acciones me apoyo también con normativa internacional referencia etcétera perfecto gracias Hugo Waldo nos comenta ahí también por el por el botón de pregunta y respuesta nos agradece dice que justo están en proceso de actualización de ordenanza y esto lo ayuda bastante y ahí también nos hace una petición que aprovechamos de comentarle a todos dice que agradecería si le podemos enviar la presentación entonces ahí aprovechamos de comentarles a todos que como lo publicamos ahí en el chat y lo dijimos al principio este webinar y la presentación tanto de Hugo o principalmente y además también la de Germán van a estar disponibles en el portal de consulta ciudadana el enlace que pusimos en el chat ya así que ahí Waldo y todos los demás van a poder revisar entonces la la presentación tenemos también una pregunta en el chat de Daniel que entiendo que también la hizo por el botón de pregunta y respuesta Daniel desde la municipalidad de Providencia nos consulta lo siguiente Hugo en el caso de visitar una constructora con más de un año desde obtenido el permiso de obra se expuso que se podrá solicitar un informe con medidas de control de ruido si esta documentación no la presenta o no la tiene la constructora se procede con la evaluación acústica normalmente y la otra pregunta que hace es la municipalidad podrá exigir la implementación de estas medidas en la obra presionando de alguna manera buena pregunta a ver dejar claro que el informe es un requisito paralelo al cumplimiento de los niveles la actividad de construcción siempre debe cumplir los niveles para en el marco de esta norma paralelamente es otra instancia el informe de condiciones de operación va a cumplir como un rol respecto a la sanción porque a ver tienen que tener claro que una cosa es incumplir el límite de una norma en un instante y eso después como pondera respecto a su sanción por eso hay sanciones que son leves y algunas gravísimas ¿de qué depende esa sanción? ¿de cuál ha sido el comportamiento de la fuente respecto a remediar una situación? obviamente que si una construcción no tiene el informe no hizo nunca nada esa sanción va a ponderar es muy probable a un monto mayor en cambio si tiene el informe y tiene las medidas implementadas pero además de eso no cumple los límites bueno el proceso sancionatorio dentro de sus criterios esto es de la SMA me estoy metiendo en ese ámbito no es lo que hago no es nuestra competencia pero igual se los puedo comentar ponderará que esa sanción recoja aquel esfuerzo ¿ya? entonces el informe primero es algo preventivo desde el punto de vista de que le damos una instancia a quien va a estar a cargo con la norma de la construcción de que tiene que responder a otra instancia que es este informe en el cual va a tener que pensar cuáles van a ser las medidas que va a implementar ¿ya? pero eso de forma paralela al cumplimiento de los límites ¿ya? cumpla o no cumpla con este informe va a ponderar en la sanción ante un posible incumplimiento ¿ya? es así ahora las municipalidades podrán exigir implementación de medidas la verdad las cosas que hoy día muchas municipalidades tienen un apartado en su ordenanza municipal un set de medidas respecto al control de privacidad de construcción y actúan respecto a eso incluso hay horarios que establecen las ordenanzas respecto a en qué momento se puede ejecutar la obra ¿ya? bueno el decreto supremo 38 no tiene nada que ver con los horarios permitidos para ejecutar obra establece límites por horario que es diferente pero es bajo tu ordenanza que puedes implementar una serie de medidas a cumplir que puedas fiscalizar su presencia o no cuando hay alguna denuncia en el marco de la ordenanza es más al director de obra se le entrega un plan de trabajo que tiene que indicar de qué cosas se va a hacer cargo respecto a la emisión de ruido así que también hay otra instancia en la cual que no se cumple mucho la verdad es que estamos generando este otro informe porque eso no ha funcionado mucho no se le presta mucha atención entonces queremos darle facultad a la SMA para que de forma equivalente o parecida exista una declaración de medidas que se deba después poder fiscalizar eso super gracias Hugo ahí esperamos haber aclarado entonces la consulta de de Daniel y de y de Waldo de momento no tenemos más consultas vamos a ver si tenemos por ahí alguna mano levantada que alguien quisiera realizar más preguntas no tampoco tenemos manos levantadas así es que ahí claro ahí Daniel nos contesta muchas gracias por la respuesta super al parecer entonces ya no tendríamos más inquietudes así que estaríamos perfecto ah Javier Villegas nos avisa ahí por el botón nos dice que está redactando la pregunta imagino que se refiere a eso nos escribió la palabra si si Javier si quieres hacer la vida mira aquí tenemos una pregunta de Romina González quisiera saber si solo la SMA sería la encargada de fiscalizar las denuncias de ruido mira la SMA es la encargada de fiscalizar y sancionar todos los instrumentos de gestión ambiental ya dentro de aquello están las normas de emisión y de eso está encargada de fiscalizar y sancionar en particular respecto a esta norma de emisión existe un acto administrativo que denominan convenios de fiscalización en el cual celebran convenios entre la SMA y las municipalidades para que los municipios puedan fiscalizar fiscalizar solamente no sancionar ruido eso es lo que hay hoy día y que es lo que reconoce el anteproyecto ya ahora lo que nosotros proponemos es que mediante ordenanza replicando los criterios y los límites de ruido del 38 la norma de ruido en la ordenanza además los municipios en esa instancia van a poder fiscalizar y sancionar bajo su ordenanza por eso es la situación futura a la cual estamos caminando y bueno y todo lo que no es bajo un instrumento de gestión ambiental como norma de emisión puede fiscalizar las denuncias de ruido pueden ser múltiples eso quiere ir así que decir que si no están bajo lo que controla o regula una norma de emisión puede puede fiscalizarlo y sancionarlo también una una ordenanza super clarísimo gracias Hugo Javier Villega finalmente nos hace la consulta que dice dice podríamos aludir a una norma internacional OMS respecto del del rango de 55 decibeles entendiendo que algunas municipalidades no cuentan con sonómetro obviamente en la noche los ruidos se elevan sobre 40 y 55 a ver siempre es bueno cuando algo no está regulado ver cómo se reguló en otras partes como para tenerlo de referencia y poder después de análisis de mayor antecedente poder llevarlo a la realidad a nuestra realidad así que se puede aludir siempre en una norma internacional no sé si lo de la Organización Mundial de la Salud la verdad que la OMS siempre plantea niveles que son ideales plantea niveles que dicen con esto tú no vas a partir de estos niveles se comienzan a evidenciar efectos en la salud de las personas eso ya la OMS establece reconoce aquellos niveles en los cuales comienzan a generarse afectación a las personas afectación que aumenta si el nivel es mayor pero acá tienes que hacerte cargo por ejemplo de una ordenanza que quieras tener ese límite y que tienes que ponderar varias cosas por ejemplo si ese nivel te va a permitir cierto tipo de gestión me refiero a que si ese nivel se va a poder mitigar con alguna tecnología y en ese sentido hay que ponderar varias cosas una norma o una ordenanza o cualquier instrumento su éxito o implementación no está radicado básicamente en que sea lo más estricto posible tengan cuidado con eso sino en la posibilidad de gestión que le das para ir solucionando un problema para lo que tiene la mente evolucionando en resolver determinados tipos de problemas la segunda parte si vas a poner un límite de ruido siempre tienes que tener un sonómetro y un procedimiento de medición y una certificación de sonómetro y todo eso muy claro si decides colocar un límite tienes que hacerte cargo de todo el resto equipo certificado y procedimiento de medición y claro en la noche los límites dependiendo del lugar pueden sobrepasar distintos umbrales gracias Hugo acá tenemos otra consulta de alguien que no nos ah perdón ante un paréntesis que ahí Javier nos complementa dice me refería para explicarle al infractor no sé a qué se referirá con eso ya si ahí si nos quieres precisar siempre es difícil explicarle al infractor cuando está incumpliendo sobre todo los que fiscalizan converso con los colegas que hacen ese trabajo en la superintendencia de ambiente y la verdad está lleno de complejidades ok tenemos acá otra consulta de alguien que no no nos dice el nombre la pregunta es en el caso de denuncias de ruido por un extractor de aire u otra fuente fija de ruido estable también se deberá realizar una sola medición de 15 minutos si no no se ha hecho diferencia en ese caso es verdad que probablemente los 15 que durante los 15 minutos quizás pueda ser eh eh demasiado registro para algo que se va a comportar o vas a saber que al minuto ya va se va a estabilizar el valor de ese nivel de emisión pero para esta propuesta no se está haciendo diferencia la medición está quedando en 15 minutos perfecto perfecto eh Romina eh Romina nos pregunta el convenio con municipios incluiría asesoría para elaboración de ordenanzas mira eh los convenios actuales eh quiero decir la diferencia el convenio es para lo que hoy día se puede hacer que son convenios de fiscalización y en el cual te faculta la municipalidad para fiscalizar no para sancionar ya quiero que eso quede claro porque lo que está fiscalizando está en el marco de una norma de emisión de medio ambiente donde la sanción está estrictamente regada por ley en la SMA ¿ya? eh en ese convenio la SMA capacita capacita en el instrumental que tienes que cumplir comprar en el eh los procedimientos de emisión que debes cumplir etcétera lo de hoy día lo que está vigente eh y yo sé que en algunas oficinas regionales por ejemplo en Concepción la SMA adicionalmente quiero decirlo ha asesorado en cómo elaborar esta ordenanza pero eso respecto a lo que hoy día sucede quiero referirme ahora respecto a la propuesta del anteproyecto que es diferente ¿ya? en la antepropuesta de proyecto lo que estamos diciendo es que la municipalidad de forma voluntaria van a poder incorporar en su ordenanza criterios eh respecto al control de ruido respecto a niveles de fuentes fijas en su ordenanza ¿para qué? para que de forma autónoma puedan fiscalizar y sancionar que es lo nuevo que sería lo la motivación que podría tener eh más más municipios en ese en ese aspecto de lo que se está proponiendo de que la ordenanza recoja los criterios de la de la norma que va a salir a futuro es que nosotros tenemos el compromiso de primero que que elaborar una ordenanza tipo con la cual ustedes puedan tener una referencia para poder elaborar su ordenanza aparte que va a estar o sea si van a regular lo mismo que dice la norma tiene que estar en estricto alineamiento no puede decir otra cosa los límites los procesos de emisión etcétera aquellos municipios que tomen este camino entregarles una una asesoría que podrá ser la SMA o podrá ser directamente nuestra perfecto gracias Hugo entonces comentarte que ya no tenemos preguntas nuevas o más preguntas se han ido respondiendo todas por Hugo a viva voz así que ahí te agradecemos mucho eso le recordamos a todo y lo acabamos de escribir en el chat que este webinar y sus presentaciones lo van a poder revisar en nuestro portal de consulta ciudadana ahí dejamos el enlace cuando ya van a ser las dos y media entonces estamos súper ahí contentos de la actividad de la participación y todas las consultas que nos realizaron así que súper contentos con eso antes de darle ahí por última vez la palabra a Hugo para que pueda cerrar y redondear con alguna idea de fuerza desde participación ciudadana entonces agradecerles mucho que nos hayan acompañado como nos decía Germán al principio varios de ustedes han estado en otras actividades de participación de consultas públicas etcétera ya sea virtuales o presenciales y esperamos que así siga siendo así que desde nosotros como ministerio obviamente pero sobre todo desde la participación ciudadana esperamos ahí vernos pronto en otras actividades así que muchas gracias Hugo te damos ahí las palabras del cierre para que tú puedas comentar reforzarnos alguna idea y con eso entonces nos despeguen muchas gracias Sergio gracias por las preguntas de los asistentes la verdad que la propuesta en este proyecto es una forma que hemos encontrado para insistir en poder desagregar las competencias para el control en tanto su fiscalización y sanción y sanción del ruido generado por fuentes fijas tiene una gran demanda ciudadana no solamente en la superintendencia de medioambiente sino que también en los municipios creemos que debemos caminar a ampliar las posibilidades de control de este tipo de ruido y esto es a través de las competencias locales de la gobernanza municipal etcétera ya esta propuesta debo comentar que es algo que vamos a seguir analizando hasta poder elaborar el proyecto definitivo es una apuesta es una apuesta porque de alguna u otra forma viene a proponer algo que siempre se había no querido abordar restringir desde cierta forma y esta dualidad de controlar determinadas fuentes bajo dos instrumentos distintos esto requiere un análisis de contraloría nosotros vamos a seguir trabajando en este punto se los quiero dejar bien claro para poder llegar a un instrumento que sea que esté subsanado ya que todo lo que se proponga se puede hacer sin mayores cuestionamientos de por quienes principalmente puedan estar regulados por por esta instancia así que como les comenté al principio está esta instancia pero tenemos otras iniciativas también que tienen que ver con modificaciones de leyes son proyectos que se han proponido que se demoran se están proponiendo que se tienen su tiempo propio se demora pero insistimos porque creemos que tanto ruido bueno como otros temas probablemente deban reforzar sus facultades sus competencias desde las municipalidades así que bueno no se quieren solamente con lo que les puede contestar acá respecto a sus preguntas insistan con sus preguntas también en las observaciones porque la verdad que es desde ahí donde vamos a tener voy a tener yo la posibilidad de responder con mayor análisis mayor precisión ya que hay algunas cosas que necesito apoyo jurídico principalmente o también apoyo de los colegas de participación ciudadana para poder llegar respuestas más adecuadas más formales mejor elaboradas etcétera lo que tuvimos en esta oportunidad de poder comentarles y conversar así que muchas gracias eso espero que se sumen al control del ruido en sus distintas instancias gracias Hugo y gracias a todos y todas por la participación que estén muy bien gracias saludos chau chau chau